A todos los dueños de perros nos gusta disfrutar del paseo con nuestra mascota y muchas veces para ir a sacar al perro usamos ciertas herramientas. Por eso hoy hablaré sobre los arneses, ya que es una herramienta que hoy en día es muy común y pues nada, me gustaría hablar un poco sobre los tipos que hay y todo eso. ¡Hola! Ahora sí, como he dicho antes, voy a hablar sobre tipos de arneses. Bueno, empezando por este de aquí. Así que comencemos. Bueno, me gustaría empezar por decir cuál es como el origen de esta arnes. Esta arnes ha sido mucho tiempo utilizado por la unidad canina K9, de ahí el nombre de Julius K9, que K9 es una unidad de perros policía de drogas, rescate y protección. Y muchas personas se preguntan para qué utilizaban como este arnes la policía o para qué lo utilizan, por cómo lo siguen usando. Pues bueno, sirve más que nada para los perros de protección, ya que este arnes cuando lo sostiene del asa hace que el perro saque la cabeza hacia delante y eso en su idioma es como una postura de agresión. Y entonces cuando se ven hacer esta postura los perros se suelen crecer y se suelen excitar más y por eso van a por el típico agresor que va con la manga para que le muerda al perro. Para mí tiene dos tipos de enganches. El de abajo ahí, que no es un enganche pero lo uso, y el de arriba. El de arriba no lo suelo usar porque siempre que el ato de ahí tira, no sé por qué, pero cuando el ato del lado no tira. Es un arnés bastante resistente, depende de la calidad, de donde lo hayas comprado. Y lo que me gusta especialmente este es como reflectante y así puedo ver a mi perra cuando vaya por la noche y todo eso. Otra ventaja que tiene este arnés es la asa de aquí arriba que nos puede ayudar a retirar a nuestro perro en un caso de una situación bastante extrema como que viene otro perro y no sabe sostener bien con la correa para que no se te quemen las manos o tienes un perro pequeño y lo coges para que el perro no te lo quite. Una cosa de este arnés es que depende de la asa esta de aquí puede llegar a hacer quemaduras y roces, pero depende del material, si el perro tira y todo eso. Y ahora vamos a ir con un tema que últimamente se está hablando mucho que es el tema del homoplato, ya que este arnés cubre la parte del homoplato. Y mucha gente habla de que esto es malo para el perro porque a la hora de andar le puede molestar, puede caminar raro y le pueden pasar diferentes sucesos como malas posturas y cosas así. Bueno, yo esta arnés casi nunca la suelo llevar a tal arnés y la llevo muy suelto, por eso yo no creo que moleste. Si llevas al perro con esta arnés y el perro tira, seguramente sí que tendrá estas molestias o problemas, pero si es un perro que no tira y lleva la arnés así sueltecillo, pues no va a pasar nada porque yo llevo la mía con el arnés y no tiene ni quemaduras ni nada porque la suelo llevar atada del collar. Ya que por lo menos en mi caso yo suelo llevar el arnés por seguridad, si viene un perro, si yo que sé, cualquier cosa que sea una situación extremo que la tengo de coger rápido, cogerla y la asa rápido, por eso llevo este arnés. Bueno, y después también como segundo tipo de arnés tendría este, que sería el de H o I. ¿Por qué? Porque aquí es como aproximadamente a forma de una Y. Si os fijáis aquí en lo que son las cuerdas es una forma de Y. Y luego también porque si lo veis desde arriba, este es como esta parte de aquí y estas que bajan es como una H. Pues eso se le llama arnés H o Y. A ver, quieta. Y bueno, este lo que tiene así como especial es que lleva los hombros al aire y esto por lo que comentan como varias gente así que sabe de arneses, es mejor para las articulaciones del perro ya que las pueden mover más. Pero bueno, yo con otros arneses y este veo a mi perro bastante contenta. No hace cosas raras. Este tiene dos puntos de sujeción. El principal sería este de aquí arriba, que es el que suelo usar. Y este de aquí abajo, que este se podría usar más cuando no queremos que el perro tire la correa y cosas así, ya que si la atamos aquí y el perro tira, pues se irá para el lado el perro. Después aquí tiene cositas para regularlo, esta sería una de ellas. Esta sería otra, esta sería otra y esta también sería otra. O sea, tiene varios puntos para que el perro se sienta bastante cómodo dentro del arnés. Dentro de las variedades de este tipo de arneses hay diferentes tipos. Por ejemplo, este es así acolchadito, pero también hay que no hay, o sea, que no son acolchados y más cosas. O más acolchados aún, por ejemplo. Pero bueno. Deja, no, déjalo. Este quiere comerlo, dicho. Ah, y bueno, si en estos arneses da el caso de que vuestro perro tira o algo, que sepáis que en el arnés anterior, por ejemplo, toda la fuerza es si anclaramos al perro desde aquí, ¿vale? No es desde este, desde este punto de anclaje, si el perro tira, en el anterior toda la fuerza se iba parada a una parte de la tráquea, que es esta de aquí, y hacía presión en la tráquea. En cambio, aquí si el perro tira, ahí veis que estoy haciendo fuerza hacia arriba, en la fuerza del perro se iría directamente a toda la parte del pecho, y este, al ser un arnés así como más ancho, se repartiría mejor y no habría como tantas posibilidades de hacerle daño al perro, ya que lo que es la superficie reparte muy bien la fuerza que hace el perro. Bueno, y este tipo de arneses serían los más recomendados para perro mascota, ya que son bastante prácticos, tienen como más movilidad de la parte del hombro, y son bastante cómodos de poner también, o sea, son los que los especialistas suelen recomendar más para perro mascota, pero yo recomiendo que elijáis al que mejor os va vuestro perrito. ¡V! Muy bien. Bueno, también luego tenemos esta arnés, que es una mezcla entre el noruego y el H, porque no llega a ser H y ya que arriba no tiene la forma, ni aquí abajo, en la parte del pecho, tiene esta unión que haría que todo el peso del perro que se va hacia delante, que cuando hace que el perro, su peso se vaya hacia delante, al no haber aquí esta raya, se va todo el peso hacia la tráquea, ¿eh? ¿no es hablar? hacia la tráquea. Entonces, cuando presionamos aquí, el peso va hacia la tráquea, y no se reparte por toda la parte del pecho, y depende del perro le puede hacer bastante daño en la tráquea. Después, tampoco sería un arnés noruego, ya que la parte del hombro, a ver si se está quieta esta con las moscas, ya que la parte del hombro se queda descubierta al aire. Y esto sería como una característica del arnés H y no del arnés noruego. Por eso me ha parecido como, no sé, curioso enseñar este, ya que es un tipo de cruce. ¿Qué tiene de bueno? Que lleva el lomo plato al aire, y sería eso, en parte del arnés H y no del arnés noruego, lo que tiene es que todo el peso va hacia la tráquea, y la coge de la parte del pecho y de la tráquea. Bueno, hay como, aquí arriba solo hay un enganche y todo eso. Después, es darnés. Quiero pensar, vale. Tiene una forma, hay de diferentes tipos también, pero este específico y los que suelen haber de este tipo, tienen un cierre de clic, solo uno, solo tienen un cierre de clic. Y después, a la hora de enganchar la correa, tienes que coger estas dos hendiduras, ajuntarlas, y aquí ya puedes anclarla. No puedes anclar solo una, ya que si no el arnés sería algo inseguro. Y también esto es una especie de cierre de seguridad, por si se abre este de aquí, que no se te escape el cerro. También sería un punto positivo, ya que tiene un cierre de seguridad. Después, no tiene tampoco mucha regulación, ya que la única regulación que tiene es esta, que si tú lo pones, esto lo subes hasta aquí, el arnés se asancha. Ella lo lleva al mínimo, ¿vale? Y del cuello, pues, le cuelga un poco. ¿Qué te pasa? Ya está bien, no moscas. El movimiento que tiene con este tipo de arnés, como veis, no le impide nada a la hora de moverlo en un plato. Y sí que es verdad que depende del material, al tener bastante poca superficie la parte, pues también puede crear quemaduras, etc. Pero bueno, era nada, pues, para enseñaros lo curioso que es el arnés. Y bueno, si os preguntáis qué está haciendo la tana, es buscar bichos, moscas, cosas así, que le gusta perseguirlas. Así que bueno, dadle a like, suscribiros, y hasta la próxima.